Le cuento una cosa, también estoy pensando en la remodelación de mi baño y leí que Corona tiene ambientes coordinados. ¿Qué es eso? Eso es una de las ventajas que tiene Corona y es que las paredes coordinan con los decorados y los pisos, dándole una solución completa al espacio que va a decorar. Recuerda que no estamos hablando de cualquier casa. Es tu casa. Es donde vives y por eso necesita lo mejor. Paredes Corona. ¡Gracias!